Estamos en este juego, hola a todos y gracias por los subs que somos Me iremos subiendo cada día O cada, cuando queráis Me gusta este juego, suscribiros Hoy vamos a jugar con Con este, con el Paganionza A ver, decidme en los comentarios El coche que queréis que juegue ahí, yo lo juego Si no, lo voy eligiendo yo Ya está A ver, es como lo ha hecho este, lo esperamos Vale, aquí Carrera Carrera esta que es nueva Y nos deja con este coche, perfecto Un momentito, por favor Bueno, vamos a hacer la carrera Next Vamos a hacer esta carrera Acerrarse En la carrera Y bueno A ver Espero que tenga potencia este coche Seguiremos con esta serie Y si os gusta otra Dicenme en los comentarios ¿Sabes? Porque es una de las series que os gusta Y pues Como veis Se acelera muy rápido Buatis que me encanta la detrás Como los mega Las salidas que tiene el turbo O así que corre No se me ha pasado el coche Buatis que es difícil Y se me ha de controlar Es que sea difícil Pero Bueno, lo vamos a ganar Obviamente Yo creo que lo vamos a ganar Quiero hacer este Quiero hacer este Oh Bueno, no se ve tan mal Pero Girada Vaya, vaya, vaya Casi Casi Qué pena Hostia, tío Qué pena me ha dado Me he llegado Derrate Con estrellar Porque Claro Es mega imposible Fener en el cajero Mañana Haremos una eliminatoria Con este coche A ver Sé que estará dentro del canal O puede que lo haga hoy No sé Depende Haremos una eliminatoria Esas que Cada 10 segundos O 20 y pico Van Eliminando A un concurso Antes de la carrera Y pues Al final queda uno Ya estamos Ah Vámonos Derrate Derrate aquí Wow No, podemos acabar la carrera Chica Chica Vamos a ver las posiciones Que bueno Es que no voy a quedarme aquí media hora Esperando a que acabe ¿Sabes? Porque si no Sería como trampa Que a lo largo del canal El vídeo Y bueno Pues espero que os haya encantado Este vídeo Si os ha gustado Dejaros un like Suscribiros Y bueno Espérate Si os voy a decir una cosa Espérate No os vayáis aún En el próximo vídeo En este coche Si os gusta Decidmelo en los comentarios En este vídeo Y si no os gusta Decidmelo Tampoco Dímelo también Para hacer otro Tenemos el Ferrari Berlinetta ¿Vale? Se va a ver El próximo vídeo Como os ha gustado Espero que os hagáis El próximo vídeo Adiós 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 Buenas noches Adiós Adiós